¿Por qué apoyan a Ismodes, no a Yamila? Mire, yo me he reunido con ambos, ¿no? Yo creo que Ismodes tiene más experiencia, es un poquito mayor que Yamila. Yo estoy a favor de la juventud, pero pensemos que Yamila tiene solo 28, 29 años y tiene tiempo para progresar en el futuro. Yo pienso que Javier, habiendo manejado un estudio de abogados importante aquí, conoce bien la región, conoce los problemas y el apoyo que le vamos a dar es un apoyo estrictamente técnico. Cómo hacer buenos proyectos, cómo hacer buenas inversiones, no es un apoyo de sentarse en la plaza y hacer discursos. ¿No solamente es para la campaña, sino que es para un auditorio, para que gobierne? Para que gobierne y gobierne bien. ¿Qué será su asesor? Yo lo voy a asesorar en temas económicos, temas de inversión, que es lo que yo creo que muchas regiones necesitan, porque las regiones están recibiendo cano y luego no lo invierten.